muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de conmóvil donde en este vídeo les traigo todo lo que se ha filtrado hace un par de horas referente a la próxima actualización de la temporada 8 que se viene próximamente en este vídeo estaremos viendo muchísimas cosas nuevas y algunas que otras ya conocemos pero se han dado a conocer algunas pequeñas imágenes y más filtraciones que les tengo que compartir así que amigos vamos a comenzar con este vídeo pero antes que nada los invito a que me apoyen con un maravilloso like porque de esa forma el vídeo ayudaremos a posicionarlo y además de eso los invito a que se suscriban y activar la campanita de notificaciones para informarse de más noticias de este juego así que amiguitos míos vamos a comenzar con este vídeo y comenzaremos viendo lo que vendría siendo el apartado de una imagen referente al próximo pase de batalla de esta temporada 8 en el cual podemos ver al personaje de Adler con la skin de Deeper incluyendo también aquí a un personaje femenino que no reconozco su nombre pero si notamos este personaje femenino está tomando de la mano una arma que sería una cbr4 con la skin de aqua leviathan esta arma tiene un diseño en la parte del mango como si fuera una sombrilla y podemos ver que esta arma podría estar incluida dentro del próximo pase de batalla 8 porque lo decimos bueno porque hay más variedad de armas que podemos esperar en este pase de batalla porque como verán aquí en la siguiente imagen entra en los archivos del juego y podemos ver aquí algunos de ellos en el cual aparecen los nombres de las armas como por ejemplo podemos ver tendremos una m13 con la skin de Convert canopy tenemos una cbr4 con la skin de aqua leviathan y pues esta arma será del pase de batalla obviamente que ya lo pudimos ver en la imagen también tendremos lo que es una zrg que vendría siendo la nueva arma por defecto y estará disponible para conseguirla de manera gratuita dentro de este próximo pase normalmente es por el nivel 13 nivel 14 o a mitad del pase donde podemos conseguir esta nueva arma tenemos también una AK-47 bueno lo que no mencioné es que esta crg también tiene esta skin llamada jade que vendrá incluida dentro de este pase tenemos también una AK-47 con la skin de monster crash una m4 con la skin de price of time y bueno muchísimas cosas más que tendremos en este próximo pase de batalla por ahora esta arma que acabamos de ver pues ya está más que confirmada que llegará en este pase de batalla ahora veremos lo que sería un pequeño trailer y este trailer presenta el nuevo mapa multijugador de la octava temporada llamado express este mapa actualmente ya está en otros call of duty de consola como en black ops y bueno pues en este pequeño vídeo podemos verlo directamente su jugabilidad dentro del modo multijugador pero en el call of duty móvil pues bueno es un mapa que llegará próximamente en esta nueva temporada y bueno chicos no vamos a ver completamente el trailer ya saben que si quieren ver todos los trailers completos únanse al telegram o a los canales de filtraciones digo a los grupos de waxart de filtraciones que estarán aquí en la descripción del vídeo ahora veremos aquí un trailer que presenta la nueva arma o el nuevo francotirador llamado zrg que tendremos también en esta temporada y podemos ver su jugabilidad como es de bueno este nuevo francotirador que incluirán en esta temporada al igual que su diseño y bueno bastantes cosas que tendremos para poder equiparle a este nuevo francotirador que se nos viene como ya lo dije también dejaré el link para que vayan y se unan a los grupos y puedan ver este trailer completo pasemos al siguiente trailer y en este trailer presenta la nueva clase de battle royale llamada ignictor no sé muy bien qué nombre tenga finalmente al español pero esta nueva clase viene siendo como un tipo lanzallamas que nosotros podemos utilizar en este modo de battle royale vaya que hacía falta un lanzallamas y pues por fin lo tendremos dentro del battle royale pasemos a lo siguiente amigos y estaremos viendo aquí en pantalla directamente lo que sería un cartel de las dos nuevas armas que incluirán en esta temporada como ya vimos este francotirador llega en el pase y el cuchillo probablemente llegue por medio de eventos pero bueno también tendrá su skin legendaria al igual que ese francotirador tendrá su skin legendaria y lo más probable que alguno de ellos llegue con el personaje de sofía legendario ahora sí en algún pequeño trailer que se filtro por ahí se dio a conocer esta imagen en el cual se logra ver el personaje de sofía con la skin de caballero grande y este personaje será un personaje totalmente legendario que llegará en ruleta en esta nueva temporada que se aproxima y es que habrá un gran cambio porque de hecho se filtro más información hace un par de días porque como podemos ver aquí en las siguientes imágenes tendrá un trasfondo muy especial en la tabla de clasificación en la parte del perfil de hecho al momento de tener equipado este personaje y otros jugadores vean nuestro perfil cambiará totalmente el fondo de la parte de atrás entonces esto es un cambio que incluye a este personaje al momento de tenerlo equipado ya veremos que más cambios incluye este personaje de sofía legendario ahora amiguitos míos para finalizar veamos también un trailer que presenta los cambios de la octava temporada en el modo de battle royal mientras ven este pequeño trailer explicar un poco y es que en la octava temporada aparecerán en la tierra dispositivos conocidos como terminales atlas y si el jugador lo recoge del suelo y los activa va a recibir munición infinita y podrá ver la cantidad de enemigos en el área cercana pero su ubicación del jugador se mostrará a los oponentes obviamente eso es para no hacer ningún tipo de trampa y mientras tú tengas estas ventajas también los jugadores podrán verte en el mini mapa ahora bien al ganar el juego con este artículo se le dará al jugador puntos de progreso en este evento principal de la temporada 8 espero que les haya gustado este vídeo con toda la información que les traje como ya lo mencioné si son nuevos por aquí me gustaría que se suscribieran porque me estarían apoyando bastante a que yo siga trayendo más contenido y a seguir creciendo este canal con la ayuda de todos ustedes así que suscríbete y activa la campanita y no olvides dejar tu bonito like para posicionar este vídeo así que hasta aquí me despido y nos vemos hasta la próxima